hola muy buenos días bueno ya teníamos rato no subir vídeos y quería hacernos un poquito más largo pero explicarles más que todo bueno si lo encuentran qué bien que lo buscó que le encontró que no le dieron paz porque mucha gente que le han dado paz me da cuenta que gente ha pagado hasta 100 dólares por trabajar en uber si eso es gratis señores eso es gratis igual tiene que ir a hacer a dejar su currículum para agarrar trabajo y ya es una empresa en realidad lo que pasa que mucha gente que se ha complicado obviamente salvadoreño es emprendedor y dice me vale la empresa voy a hacer mierda ejecutiva y los mandan a la mierda y después quieren trabajar vean cuiden el trabajo la aplicación de uber es buena es buena paguen toda empresa que te genera yo no yo no puedo hablar mal de uber porque en su momento también me dio donde empecé a trabajar entonces aquí también igual te quita el problema es que aquí la gente paga sólo en efectivo en salvador entonces en otros países pagan más en tarjeta entonces a la semana te cae el pago entonces te cae bien igual lo poco que te pagan en tarjeta en efectivos te sirve para echarle gasolina porque igual a veces si si dependes mucho y anda muy agarrado de que no sólo anda por apenas para la gasolina obviamente te la vas a ver muy difícil por eso no sólo te quedes con un poco que hace en efectivo a veces entre más efectivos tenga porque tienes que quedar vuelto no andes mucho tampoco y también decirte que lo que necesitas para hacer uber o para hacer de in driver igual si ya eres súper te es más fácil que te que te hagan y que tengan la cuenta en driver lo que piden te voy a enseñar los documentos que piden para que no digan no me van a dar paja que no necesita solvencia antecedentes policiales es esta madre esa te la dan ahí por la por el estadio mágico gonzález creo que está ahí está la pero tienes que hacer cita por internet no se te olvide si no viste el vídeo va a giras a enojarte porque los culeros no te van a atender ahora son más sofisticados así es que no sólo con cita y ya llegas enseña la cita que te van a mandar al correo entras y ya paga llevas como cinco pesos porque no sabes cuánto ha cambiado ahorita y me dijeron de que el dui estaba el nite estaba costando cinco pesos no se puede ser que ya le subieron y esté costando cinco más de un presupuesto de unos 15 dólares quien sabe después te pide lo que es el ministerio de justicia y seguridad pública dirección general de centros penales señores es esta hoja que también vale cinco dólares esta no solicita cita está por la universidad pedagógica hasta una sucursal ahí sí te recomiendo que no llegues casi a las tres si llegas a las tres arriesgándote que no te atiendan porque si hay una gran cola sale vigilante dice hasta aquí entonces sí como te digo si llega hasta arte te la dan rápido la otra es por citas es que entre más rápido veas el vídeo y lo hagas o te informes vas a ser conductor que más necesitas la tarjeta de circulación si no la tienes no importa que esté a tu nombre sólo que esté con la refrenda del año que no tenga ningún gravamen ni nada que esté que esté legal la tarjeta como te repito que no esté a tu nombre no importa tu licencia de conducir de la persona que va a andar el carro verdad y ahí va a salir el número de placa le tienes que tomar una foto dentro de la aplicación está como tomar una foto para que aparezca el carro en el driver tiene que tomar en la foto en google tiene ellos te hacen escoger el modelo y ellos tienen una que te sale el vehículo exactamente el que tú eliges es muy necesario que tú eliges el carro que es y no que lo reportes y no está después que te digo que necesitas esos cuatro documentos lo mejor es que vayas a la oficina de uber investigue donde está en tu lugar de donde tu ciudad en este caso ya sea este vídeo del salvador si esto está en el salvador verificar dónde están las oficinas de uber hasta mi último vídeo yo creo que estaban en la mascota pero no sé si se cambiaron si se han cambiado lo voy a dejar en las descripciones y voy a dejar la ubicación en el lugar después de esos documentos los llevas a uber ellos hacen una investigación te toman la foto en el momento si te aplica si una vez te dicen que no pues la cagaste no le pides preguntas si tú sabes que que tienes problemas en la ley de conducción temeraria o que tiene un número de multa es porque no eres tan bueno para conducir independientemente después de eso tienes que cumplir los requisitos esos ese es como el primer filtro ellos tienen tu tarjeta de circulación tú das permiso de que ellos también te investiguen porque te hacen decir que sí dentro de la aplicación y también se verifican esos documentos verdad que no tengas ningún proceso penal ni nada no importa si tienes algún proceso de familia creo que eso lo ven como que si es más familiar pero si tú no tienes muchas multas en muchas multas así graves que como te repito una fuga no te vas a ir por algo te capaz entonces no pidas mucha explicación cuídate si tienes 19 años o 20 también no hagas locura no alteres tu documento porque también eso es malo ya en su momento vas a actualizar los documentos se te va a olvidar y te van a van a decir ya está en realidad cuántos años tienes y ya tienes que trabajar tantos años con uva te dice también porque tienes que estar maduro porque hay cosas de que corres riesgos no siempre la edad también en el salvador es muy difícil tienes que tener una edad que no te veas muy joven porque vas a traer a lugares que no te vas a arriesgar pues ok por el momento como te repites mejor andas formal yo siempre lo menos que ando quizás es así a veces que quizás llevo clientes personales que sí puedo ir en calzoneta pero son clientes personales pero de lo contrario no que más se me estaba viendo unas cosas unos comentarios vean en indriver es muy bien las condiciones que hay gente que está publicando tanta tontera tengan cuidado con lo que publican si ven alguna aplicación quiten lo de ustedes de la aplicación no tienen necesidad de publicar nada no les importa lo que lo demás gente diga vida en los servicios ahí dicen en las condiciones del de la aplicación de indriver tienes que leer específicamente todo lo que el cliente está solicitando lo que paga puedes ofertar no puede cobrarle más al cliente de lo que tú le ofertaste y él te aceptó él puede reclamar por eso y te pueden cancelar la cuenta en indriver y eso ya que te cancelen de dos cuentas ya creo que otra cuenta no te va a aceptar entonces tienes que ver eso no cierre las puertas de algunas aplicaciones déjala como opción después es muy bueno que 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 hagas una consideración muy grande vean lo que le voy a decir en estos momentos por el amor de si o sea hagan algo dice de que no le llames al cliente yo tengo una clienta que vean es muy linda es muy bonita espero algún día hacer un vídeo con ella para que no para no mentirles pero con el consentimiento de ella obviamente todo voy a hablar antes con ella pero lo que les quiero decir no acosen a los clientes ni a las clientas ni que va a querer viajar no si ella le habla si ella le pide el número de teléfono y ella porque quizás sin tu confianza no se pase en eso si usted ya a lo largo del tiempo usted ve algo más en la clienta y usted llama usted pues haga pero pero hasta ahí porque también lo pueden cancelar de la cuenta por eso como le digo esta clienta es muy amena y todo es muy guapa demasiado guapa pero ella me ha aceptado los viajes quizás tres veces o cuatro veces entonces no es para que para que yo diga ay no quiero algo no sea muy maduro en eso también hay muchas personas y muchos clientes hay muchas mujeres de que son eh muy carismáticas no son creídas en el salvador quizás se da mucho eso que hay muchas mujeres muy hermosas de que de que así es pero no malinterpretes eso eso es demasiado malo como conductor porque no vas a ser clientes vas a ser enemigos tú sabes que en cualquier lugar yo me he encontrado clientes en otros lugares en la libertad en hoteles en la calle o en otros servicios eh no sé entonces es mejor que brinden un buen servicio siempre eh quizás por eso la clienta también tiene la confianza entonces ya entramos en eso de que de que ya la lleva más seguido pero en el momento no te sobrepases por favor no pienses mal entre mejores clientes tengas es mejor ok no vas a no no te lo digo no vas a aguantar hambre ok brinda siempre un buen servicio el carro limpio bien aseado cuida a tus clientes a tus clientas si se suben aunque se suban ebrias o lo que sea cuídalas eh que no les pase nada entonces son muchas cuestiones que tienes que tener muy en cuenta en dado caso ya me extendí demasiado en el video pero el hecho es que les quede claro de lo que necesitan estar dentro de la aplicación o dentro de las aplicaciones muy pronto eh que tienen que pagar en uber o en driver no tienes que pagar nada para ser conductor solo tienes que esperar el trámite y cuando ya estas habilitado te mandan un correo y te metes la aplicación y ya puedes conducir hay veces que se tarda un mes quince días entonces entre mas rápido los presentes es mejor acuerdate que para uno un documento tienes que hacer cita entonces desde allá arranca eh para allá porque no hay nada ya tu DUI y tu NIT ya tienes que tenerlo si te lo piden ¿verdad? en dado caso pero no te lo solicitan tu llévalo por si te lo solicitan ¿verdad? por si ellos quieren ver otro registro y entonces no esta debo a decirte que que lleves que cuando ya llegues a las oficinas llegue lo mas formal no asi ah pero por lo menos la camisa porque te toman la foto tienes que cortarte el pelo para que aparezca bien entonces tomarte la foto en la oficina te da mas te da garantia porque tambien te da te mandan correo directo para que tu lo hagas directamente a mi yo tengo creo que solo voy y ya despues antes me agarraba de ir por ir a reclamar pero ya despues me valio perder mas tiempo ir a reclamar asi que eh ya me extendi ni modo espero que les guste el video eso es lo que tienen que hacer para eh brindar un servicio sean tranquilos que no se sienta eh incomodo el cliente no le hagan muchas preguntas si el cliente quiere hablar quiere hablar pues el va a extender conversacion si no pues y tambien es que le digas no te sobrepases no hagas comentarios idiotas no tambien muchas cosas brinda siempre un buen servicio vas a tener un buen 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 salario asi que pasa buen dia eh haz muchos viajes y si no pues apresurate para hacer viendo la mejor temporada que es en noviembre diciembre es demasiado movido asi que no pierdas la oportunidad de trabajar y hacer dinero que quizas no estas haciendo nada ahorita o ya no te sientes como en tu trabajo siempre hay un riesgo pero puedes trabajar en mejores lugares de San Salvador para arriba de Santa Tecla eh Zona Rosa Yalo Urde he trabajado San Juan Pico Santa Ana he trabajado en todos lados asi que no te preocupes pasa un buen dia y suscríbete